¿Qué es la vida de la vivienda? ¿Qué es la vida de la vivienda? ¿Qué es la vida de la vivienda? O más populares como contribución a mejoras. ¿Eso lo pagamos ya en Jalisco? En realidad sí. Las contribuciones a mejoras en realidad ya existen. Se basa en el principio de que la tierra tiene un aumento de valor y tu propiedad por consecuencia, pero que está ocasionada no por mejoras que tú hayas hecho a tu bien, sino por mejoras que el gobierno realizó en tu entorno y eso le genera una plusvalía. Las contribuciones a mejoras las puede pedir el gobierno municipal de diferentes maneras. Una de ellas sí es como un impuesto nuevo que se le impone al desarrollador por permitirle, digamos, un desarrollo más alto. Una modificación a la norma municipal en la que originalmente se permitían solo cuatro pisos, pero porque el entorno lo permite ahora se van a permitir 20. Es como un bono y entonces el desarrollador tiene que entregar esa mejora. Otro, por ejemplo, sería una reforma al predial, donde este se aumentara. Esas ya son contribuciones a mejoras. En realidad... A ver, el ciudadano lo paga a través del predial. Es correcto. Cuando me aumentan el predial es porque, obviamente, mi casa vale un poquito más, se hace un ajuste, pero ¿por qué vale más? Exacto, no le pusiste nada, un piso más, ni un baño más, sino simplemente hay un jardín alrededor, hay un parque alrededor, hay un hospital alrededor, etc. Y eso le da más valor a tu vivienda. Eso ya existe. Eso ya existe. Pero, ¿qué quería la Ciudad de México? Muy bien. El asunto, te comentaba ahorita, un poquito antes, que creo que fue una coincidencia desafortunada, que se presentó, por un lado, la propuesta de nueva constitución de la Ciudad de México, presentada por Miguel Ángel Mancera, y a las pocas semanas se presenta la creación de la nueva ley de vivienda. Creo que es importante no satanizarla. La ley de vivienda es muy importante. Jalisco la tiene. En la legislatura pasada se aprobó, cuando se pasó de este organismo denominado Iprovipe al Ijalvi, se creó la nueva ley de vivienda, y su objetivo fundamental es generar vivienda social. En realidad la ley es buena, pero se dio una desafortunada coincidencia en la que la constitución, la propuesta de constitución, trae un artículo donde hace referencia de que las plusvalías tendrán que ser entregadas al gobierno de la Ciudad de México. Para sostener esta ley de vivienda, ¿cómo le llamaste? De interés social, por ejemplo. Sí, sí, la vivienda de interés social. Entonces, tú tienes una casa, pagas por esa plusvalía, y ese recurso se va precisamente a generar nueva vivienda de interés social. O a mejorar el entorno también. Aquí el asunto es que hay que entender, una cosa es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que siguen funciones y que ahí es donde se está discutiendo esta ley de vivienda. Y la otra es la nueva constitución de la Ciudad de México. Que genera el constituyente. Ahí es donde se juntaron. Correcto. El asunto fue que Miguel Ángel Mancera presenta una propuesta donde viene este artículo, ¿no?, en la constitución donde hace referencia a que deberá de captar las plusvalías. A las pocas semanas, la Asamblea Legislativa aprueba, bueno, fue el martes pasado, aprueba la nueva ley de vivienda donde desafortunadamente también menciona las plusvalías. Estás en el artículo 94 y dice que el gobierno tendrá la facultad para establecer mecanismos destinados a la captación de plusvalías. ¿Dónde está el error? Debieron de haber utilizado un término técnico, jurídico, más apropiado. No el término de plusvalías. Debieron haber utilizado el término de contribuciones de mejoras que ya existe en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque yo aquí me voy a ir con esta propuesta a que el 100% de aquello que aumentó mi casa se va al gobierno en turno, ¿no? Esto no es posible. Hay una ley donde mi patrimonio es lo que menos puedes tocar, ¿no? Si yo tengo o he invertido en una vivienda o en un predio y eso al año siguiente vale más, es mi predio, no puedes disponer de eso porque es mío, ¿no? ¿Sí está tentando contra el derecho de tener una propiedad privada? Bueno, en realidad no es inconstitucional, no es ilegal. Es que es real el hecho de que la administración pública genera mejoras en el entorno por el solo hecho de que si está tu vivienda y en su alrededor construyeron un centro comercial que le dio plusvalía, pues la licencia del centro comercial lo dio la administración pública, aunque la inversión del centro comercial es privada. Yo comprendo que depende del cristal con que lo mires y desde dónde estás, ¿no? Si tú eres ciudadano vas a decir, pues no me interesa, la inversión es privada y no debería de pertenecer nada de esto al gobierno. Pero la licencia para esa inversión privada, pues es de la administración pública. Entonces, si yo vendo mi casa que la compré en 5 y yo la vendo en 7 porque después del paso del tiempo ya vale 7, esos dos puntos de diferencia los tendría que dar íntegros en el caso de esta nueva legislación? Como emitieron la legislación, sí. El error está ahí, debería de ser susceptible a... A un porcentaje. Pues a porcentajes, a grados, a que se observen situaciones específicas. Ese fue el error. El error que el jefe, que Miguel Ángel Mancera admitió y él dijo, fue una equivocación, no debíamos de haber presentado la propuesta de constitución de esa manera. Él mismo solicitó, la semana pasada, a la Asamblea Legislativa, él dijo que no lo hicieran, que por favor lo quitaran. Debe ser difícil para él porque es su propuesta y pidió que lo retirara. Y que si lo dejaban así, él lo iba a vetar. Ese es un punto. Punto número 2. En lo que toca a la ley de vivienda, en el artículo 94, que también establece a las plusvalías, los mismos legisladores que la aprobaron, la presidenta de la Comisión de Gobernación y el de vivienda, o a la inversa, ellos mismos dijeron que, a pesar de que ya fue aprobada, van a reformar para hacer esa modificación. Sí, pues, echar hacia atrás ni hablar. El asunto es que cuando se trata de ocurrencias, ¿no? Cualquiera puede levantar la mano en cualquier otro estado y decir, yo me traigo esa ley al estado de Jalisco en todo caso. Pudiera ser, ¿no? Sí pudiera ser. Eso es como el temor, que tendemos mucho a imitar las reformas y las leyes de vanguardia de la Ciudad de México. Entonces, sí, donde, como tú dices, una ocurrencia donde a alguien se le ocurre que es innovador y que fue una muy buena idea y tengamos un legislador que la haya estudiado y diga, nos la vamos a traer. Pero creo que los ciudadanos han hecho bien en esa efervescencia en redes sociales y en medios de comunicación porque le han hecho ver a la administración pública, a la asamblea legislativa, y yo me imagino que a los congresos de los estados que no sería una reforma nada popular. No es porque convenga o no convenga, es porque no, o sea, mejor dicho, no conviene a los partidos políticos aprobar una reforma de ese tamaño. Pero sí hay que estar pendiente de lo que pueda suceder o lo que a alguien se le pueda ocurrir. Y sobre todo, tú hablabas de términos. ¿Puedes darme la misma norma, la misma herramienta, pero con otro nombre? ¡Ojo con eso! Muy importante. Contribuciones a mejoras que ya existen, entonces no tendrías por qué imponerlas. Porque ya existen. Sería un impuesto sobre un impuesto y eso es inconstitucional. Y entonces se nos vendría una avalancha de amparos. Ahí sí. Y también observar que la ley de vivienda tiene otro fin. No es una ley tributaria, no debe de contener, ni en ningún lado, ni en la Ciudad de México, ni nosotros en Jalisco que tenemos ley de vivienda, no debe de establecer contribuciones. No es para eso. Ahí sí estaríamos en un problema. Muy bien. Entonces, tranquilos, pero sí hay que estar bien informados porque a alguien se le puede ocurrir. Entonces, ya cuando eso suceda, por supuesto que vamos a invitar a la maestra Lisette Flores para que estés con nosotros nuevamente y nos digas cómo vamos. Pero hasta el momento, todos tranquilos. Todos tranquilos. No hay ningún cambio en ese tema. Ni en la Ciudad de México, mucho menos en Jalisco. Creo que así se va a quedar. Muchísimas gracias. Al contrario, Trini, a ti. Gracias por aclararnos el tema. Vámonos a la pausa. Hay más. Cuando regresemos, pues vamos precisamente a hablar con el arquitecto Carlos Correa y vamos a visitar una biblioteca muy interesante. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.